¡Le inflaron el bobo! De modo que si quiere demostrar que hay listas negras, que dé los nombres. Ahí está Luis Brandoni, como siempre polémico, hombre de la política, bueno, ha sido diputado, militante radical de toda la vida, ha sido funcionario, y le entra nuevamente fuerte a Pablo Charri. Hay una pelea que también tiene que ver con Sagay y con Interartis, las agrupaciones por los derechos de los artistas en el exterior que cada uno representa, lo cual también les deja una pelea de vieja data. Pero se actualiza cuando se indigna, en una nota que tenemos Luis Brandoni, que vas a ver a continuación, cuando el tema listas negras, listas blancas, entre los artistas y la política, y cada época, según los gobiernos, vuelve a entrar en debate. Esto nos dijo Luis Brandoni y lo analizamos después. La televisión hoy tiene menos ficción que en otras épocas. Esto es lo que me parece que es lo que lo hace más singular al momento. Es la primera vez que van a difundir programas en los cuales yo trabajo, y que se van a ver en el exterior. Y yo creo que es hora de que la televisión argentina empiece a vender con el valor agregado que significa su música, su decorado, su ciudad y su lenguaje. Hay algunos actores, ejemplo, Pablo Charri, que dice que hay listas negras en el país y que algunos actores no trabajan. No, Pablo Charri no puede decir eso. Pablo Charri no tiene derecho a decir eso. Pablo Charri no puede decir eso. Pablo Charri no tiene derecho a decir eso. Y si no, que lo demuestre. Que diga cuáles son los actores que están prohibidos en la Argentina. No me hagas enojar. No, no, yo te digo, y yo le digo, que diga cuáles son los actores prohibidos en la Argentina. Y si no, que se calle la boca. Que diga cuáles son los actores prohibidos en la Argentina. Y si no, que se calle la boca. Te parece que hay trabajo para todos, entonces. Por supuesto, por supuesto. Y los amigos que adhieren al kirchnerismo tienen asegurado el trabajo. Lo tuvieron antes, con la lista blanca, denominación que es creación mía. Y ahora, porque trabajan en todas partes. De modo que si quiere demostrar que hay listas negras, que dé los nombres. De modo que si quiere demostrar que hay listas negras, que dé los nombres. Bueno, tremenda nota con Luis Brandoni, que es específico, categórico y va al hueso. Si tiene nombres de listas negras, de actores que hoy no trabajan, que los diga Pablo Echarrín. Lo provoca, lo convoca y le dice que lo haga, porque no las hay según él. Me parece que hay un error en el enunciado de Brandoni. Si tiene derecho Pablo Echarrín a decir que hay listas negras, lo que tiene que hacer Pablo en este caso, es probarlo o mostrar la lista negra. Pero tiene toda la cara, dice, no puede decir, no tiene derecho, sí tiene derecho y puede decirlo. Ahora, tiene que ver la lista negra o probarlo. Brandoni lo que está diciéndole exactamente es que lo fundamente, porque si no decimos cualquier barbaridad sin fundamentos. A ver, acá estamos una palabra contra la otra. Echarrín dice que hay, Brandoni dice que no hay. Punto. No es que Brandoni está diciendo algo bárbaro y Echarrín no. A lo que apela Brandoni, que es que dé los nombres de las personas que han quedado fuera por una cuestión política, estaría bueno que fuera eso, que sucediera alguna vez en la Argentina. Y así blanqueamos de una vez por todas, que es lo que sucede. Realmente, no solamente para ellos, sino también para nosotros. No estoy diciendo que tenga razón Echarrín, porque me quedé pensando, porque después dicen pavada. No, no, no. No sé si tiene razón Echarrín, porque Echarrín no presentó la lista. Dijo, miren, acá está la lista donde curaron. Él sí sufrió en carne propia una discriminación, o como quiera llamarlo. ¿Quién? Echarrín. Me dividís la pantalla. Exactamente, cuando le dijeron que dividía la pantalla, que todavía estaba Tomás Ankelevich manejando los destinos de Telefe. Esto sucedió a principios de este año, sin ir más lejos. Lo negaron igual desde Telefe. Desde Telefe lo negaron, sí, pero bueno. El personaje no lo hizo él, claramente. El personaje no lo hizo él. ¿Hay listas negras o no hay listas negras? Pero perdón, yo estaba pensando que ni siquiera en la dictadura se daban a conocer, por lo cual salir a argumentar con la lista en la mano es bastante insólito. ¿Quién lo puede hacer? No, no, no. ¿Dónde está la lista? No, la lista no existe, obviamente. No vas a traer una lista oficial, porque eso se conoció muchos años después, pero sí podés traer actores que puedan dar su testimonio y decir, no trabajo más, me llamaron para esto y me bajaron, como pasó con Echarrín en esa situación. Bueno, varios actores en la misma situación. Pero tampoco se puede comprobar. En la Argentina, en donde esta industria es un kiosquito, es muy difícil salir a decir eso. Es muy difícil verdaderamente, porque obviamente se te bajan 70 trabajos después. Pero también no es difícil comprobarlo. ¿Cómo comprobas que hay una lista? ¿Cómo la comprobas? Digo, si por ahí los productores o quienes convocan, hay una cosa interna de decir, este no, este no y es de ellos. ¿Cómo comprobas que hay una lista negra? Es imposible. Bueno, de hecho, gente que se ha embandelado mucho con la ideología kirchnerista sigue trabajando. Claro. Florencia Peña, David. Bueno, es lo que dice en esta nota Brandoni, justamente, que hay gente que sigue embandelada Perdón, y que el problema es que trabajan siempre los mismos, dicho sea de paso, porque le vas a enumerar un montón de gente que tiene trabajo y otro montón que no. Gerardo Romano, los otros días aquí, dijo él mismo que tenía muchísimo trabajo. O sea, digo, me parece que por ahí tiene que ver con otra cuestión y la gente también puede sentir, a no ser que se lo hayan dicho a boca de jarro, yo con bono trabajo, pues sos kirchnerista. Yo creo que igual también está de error, como decíamos al principio, la interna de ellos dos, ¿no? La interna de las agrupaciones. Igual de todas maneras, el último fallo le dio un favor a Inter Artis, Inter Artis es la representante de lo que sucede en España. Es la Andrea del Boca y Brandoni. Le dieron la mano diciéndole que les corresponde a ellos recaudar todo lo que corresponde a los actores como derechos en el exterior. Sí, señoras. Sí, señoras. Sí, señoras.